Hola, hola, ¿cómo estás, Acuario? Bienvenido, bienvenida a esta tu lectura para el mes de junio 2021. Recuérdate que esta es una lectura general, querido Acuario, no es una lectura personal. Nadie está hablando de ti o de las emociones que tú estás viviendo, ¿ok? Es una lectura general que llega a un grupo de acuarianos que yo de corazón espero que tú estés en ese grupo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura para Acuario. Acuario, ay, 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 los meses pasados han sido muy, pero muy difíciles. Podemos ver de verdad que has afrontado muchos problemas, muchas incertidumbres, decepciones. Has sentido que todo se ha derrumbado y que de verdad te has visto no, ¿cómo se dice? No una solución a los problemas. Eres una persona bastante sabia, eres una persona de verdad. Es verdad que el Acuario tiende a ser muy dudoso, pero increíblemente el mes de junio, decisión que tomes, decisión que va a ser positiva, ¿ok? Aunque si en el momento no te parezca, pero vas a ver que las cosas al final te van a dar un buen resultado. Así que confía en lo que sería tu inteligencia porque eres una persona muy inteligente y sin miedo toma decisiones. Es lo que te dice esta lectura. No tener miedo a decir no y o a decir sí, pero ya tienes que afrontar y tomar estas decisiones, mis querido acuarianos. Ahora vamos con el oráculo, por supuesto. Vamos a ver, primero vamos a iniciar viendo la energía que hay a tu alrededor, amistades y familia, ¿no? Que es bastante importante. Amistades y familia para nuestros queridos acuarianos. Pues qué bonitas cartas, maravillosas cartas. ¡Wow! De verdad, mes fantástico para Acuario. Mucha paz dentro del ámbito familiar. Vamos a sentir una reconexión, ¿verdad? Muchas manifestaciones de aprecio para los problemas que has tenido. Vas a tener mucho apoyo emocional, apoyo económico para aquellos que están sin trabajo. Pues de repente familiares, amigos nos van a ofrecer un trabajito, una oportunidad o simplemente el hecho de decir, oye, lleva tu currículum a tal sitio que están necesitando. Ya vamos a ver que van a tener la intención de ayudarnos, de darnos una mano. De verdad, un renacimiento, un resultado positivo, una unión familiar. De verdad, muy pero muy bonita la lectura a nivel de familia y amistad. Acuario se va a sentir muy querido en el mes de junio. ¡Ay, qué bonitas cartas! Me gustan cuando sale así. Me siento bien cuando dan bonitas noticias. Pues ahora vamos siempre con Acuario a nivel de salud. Salud, recuérdate, pero cualquier dolencia tienes que ir corriendo al doctor. Por favor, no acudas a un chamán, una bruja o a un místico. El único, las únicas personas que de verdad pueden curar el lado físico son los doctores. Por eso estudian tantísimos años de su vida, ¿sí? Salud, mi querido Acuario. Mira, todo muy bien. Tenemos ahí a Ganesha que dice que te quita los obstáculos. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás enfermito en este momento, querido Acuario, pues van a haber buenas noticias. Te vas a sanar. El mes de junio de repente vamos a tener que lidiar un poquito con la vista, con el dolor de cabeza. Algo relacionado a la vista. Pero tampoco no es nada grave, ¿no? Así que mi querido Acuario, como te digo, las cartas sirven para... Es como una pequeña advertencia, pero cualquier dolor o cualquier sospecha tienes que correr al doctor. ¿Ok? Recuérdate esto. Bueno, ahora vamos a lo que sí es de las cartas. El amor. Vamos a ver la energía del amor para los acuarianos casados, ¿ok? Convivientes o que son novios de hace mucho, pero mucho tiempo. Vamos a ver. Acuario. Aquí cambia un poquito el panorama. Vemos que de verdad la felicidad se está acabando. No hay armonía. Hay de verdad discusiones quizás por problemas económicos o por malos entendidos. Hay una transformación. Es como si de la paz que hubiéramos vivido entramos a no comprendernos, a hablar dos lenguas diferentes. ¿Ok? Entramos de verdad a personas que se están volviendo agresivas y ofensivas. Estamos cayendo en la ofensa. Yo no sé si seas tú o sea la pareja o sean ambos. ¿Ok? Ella o él que te dice algo y tú que contestas. Pero mira, aquí me habla también de que hay amor, de que todavía hay amor. Esto se podría tratar, se puede hacer un tratamiento o simplemente hablar bien con la pareja y decirle que se quiere invertir en el matrimonio, de que queremos estar bien. No me trates así. Hablar con cariño. Todo tiene solución menos la muerte. ¿Ok? Ahora, por supuesto, vamos con Acuario Soltero para ver cómo le va a ir el mes de junio 2021. Siempre signo de Acuario. Vamos a ver. Acuario. Soltero. Ay, hay alguien que está pensando en Acuario. Ay, qué bonitas cartas. Pues sí, mira, mi querido Acuario. Alguien que entra a tu vida. Ya piensa esta persona en ti, pero todavía como que no ha dado ese pasito. Va a haber una transformación de amistad a algo más. Y este amor sí que puede ser un amor bastante duradero. Puede iniciarse a mitad de junio y puede durar un por siempre, si ustedes lo deciden. Pero las cartas no tienen un por siempre. Eso sí te lo tengo que decir. Las cartas no tienen un por siempre. Pero lo que sí te puedo decir es que va a ser un amor con buenas intenciones de durar mucho, mucho tiempo. Ok. Ahora vamos con el consejo para ti, querido Acuario. Vamos a ver cómo, qué es lo que dice hasta ahora. La lectura ha sido muy bonita, solo para los dos casados. Un poco de dificultad en lo que sería la comunicación. Ahora vamos con Acuario, mes de junio. Ok. Mira, Acuario, me encanta esto porque nos dice que esta carta es muy potente, muy bonita. A mí en lo particular me gusta porque habla de que antes de mirar los defectos de las otras personas, tendríamos que mirar también los nuestros. Antes de pretender que la otra persona cambie, tenemos que cambiar nosotros primero. El espejo, ¿no? No puedo mirar el espejo ahumado. Tengo que limpiar el espejo y ver mi reflejo para después hacer que la otra persona se mire en él, se observe en él. Pues muy bien. Mira, querido Acuario, es verdad que tú eres muy inteligente, que eres muy sabio, pero tienes que controlar tu pasión. Tienes que aprender a escuchar. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Piensa primero en tu familia y en la gente que te ama de verdad, que ha estado contigo antes de que tú seas el árbol frondoso que eres ahora. Cuando tú eras una semillita, ¿quién te regó? ¿Quién estuvo contigo? Recuérdate eso, mi querido Acuario. Entonces, con este mensaje del oráculo terminamos, querido Acuario. Yo soy Cecilia Casbel y te espero, como siempre, en este tu canal. Y Radiando Luz. Al próximo, ¿sí? Chao, chao.